Buenos días, vamos con la cuarta sesión del curso de dibujo básico desde lo más cero por decir y vamos con las posiciones de la mano hay tres posiciones de la mano voy a mostrar esta que estoy agarrando aquí es la posición con la que normalmente tomamos el lápiz sirve para hacer ciertas líneas como ustedes pueden ver en el dibujo que les muestro en la imagen la segunda es como les muestro aquí donde trabajo con el peso del lápiz y tomo el lápiz en la punta, casi en el extremo la idea es trabajar con el peso en la mano y mantener el lápiz lo más suelto y libre posible de manera de que no forcemos o no presionemos demasiado en la hoja y la tercera posición que es la más importante es la que estoy tomando acá es la que se usa en la mayor parte del dibujo y para casi todo es la posición ideal y sirve para hacer partes más oscuras nos da un mayor control pero también nos hace presionar el lápiz un poco más sobre la hoja y pues para zonas muy claras de repente se les puede hacer más difícil entonces nos vemos en un próximo tutorial muchísimas gracias y tomen en cuenta las siguientes posiciones hasta luego